El éxito nunca es definitivo, pero mola que te mueres. Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Últimamente estamos acostumbradas a las malas noticias, despidos, reducción de condiciones laborales, convenios bloqueados... ...y precisamente por eso estamos más que encantadas de ofreceros un programa como el de esta semana. El sector de las compañías de seguros está de enhorabuena. Por un lado, han suscrito un preacuerdo en el Convenio de Seguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Además, tanto la sección sindical de Confía, Comisiones Obreras en Allianz, como la de MAFRE, han arrasado en sus elecciones sindicales. Pero antes que nada, a la gente que hacemos el Confía TV, queremos recordar que el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Ese mismo día, pero en 1900, la OMS suprimió definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, un sitio donde nunca debió estar. Empezamos. Tras 15 meses de negociación, se ha firmado un preacuerdo para el Convenio Sectorial de compañías de seguros y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La negociación ha estado marcada por la crisis determinante a la hora de negociar los elementos económicos y por la reforma laboral que ha introducido cambios significativos en materias como la vigencia de los convenios, la distribución de la jornada o la concurrencia de convenios de distinto ámbito. Nos ha costado mucho firmar el convenio, sí, porque, bueno, pues dos motivos que conocemos todos. Uno es la situación económica y otra la reforma laboral, que ha cambiado estructuras básicas de la negociación y esto ha generado dificultades. Ha habido tres elementos, ¿no? Y un poco al hilo de lo que contaba antes, ¿no? Uno basado en lo económico, que ha sido cuánto iba a subir el convenio en los próximos cuatro años, que hubo una vigencia de cuatro años, y dos, cómo se situaba dos elementos muy importantes que ha introducido la reforma laboral. Dos no, tres exactamente. Uno es la vigencia, eso que llamamos ultraactividad del convenio. Dos, qué coordinación normativa iba a haber entre los convenios, entre el convenio de empresa y el sectorial. Y la última, y muy importante también, era ese nuevo 10% de jornada flexible que introduce la reforma laboral, cómo podíamos atenuar eso que la reforma ponía a las empresas, ¿no? Han sido los elementos sustanciales de la discusión a lo largo de estos 15 meses. Las patronales en un momento dado dicen, oye, es verdad, necesitamos convenio colectivo y queremos pactar un convenio colectivo, ¿no? Pero yo creo que eso costó un poco de tiempo, ¿no? Porque creo que en febrero del 2012, además de la reforma laboral, hubo mucha información en los medios de comunicación y mucha propaganda como que parecía que los convenios sectoriales eran algo horrible y solo se podía tener un convenio de empresa. Nosotros sabemos que si eso fuera así, habría competencia desleal, porque no habría un marco mínimo de referencia, que es el convenio sectorial. Luego cada uno en su empresa, en su casa, podrá negociar condiciones mejores, particularidades de ese acuerdo, en fin, matices, que eso hay mucho margen para hacerlo, pero por lo menos establecer un mínimo precio de coste de hora salarial, de jornada, etcétera, etcétera, creo que hay que tenerlo, ¿no? Y yo creo que la patronal nos ha demostrado que lo quiere. Dentro de las dificultades del acuerdo, que ha sido complicado, han tenido una actitud y una posición y un trabajo de búsqueda y consecución del acuerdo y yo creo que eso es muy importante y lo valoramos también. A finales de abril se celebraban las elecciones sindicales en Allianz. Confía Comisiones Obrera no solo consiguió la mayoría con más del 50% de los votos, además experimentó una subida de más de cuatro puntos respecto a las anteriores elecciones. Los mismos puntos ha subido en la sección sindical de Confía Comisiones en MAFRE, alcanzando una representatividad en la empresa del 73,54%. ¡Absolutamente increíble! Nosotros no pensamos en una campaña al final de cada mandato. Nosotros empezamos a preparar, ya hemos empezado a preparar las elecciones del año 2017. El trabajo diario empieza una vez que terminan las elecciones. Y como te decía antes, en todo momento hay que estar pensando en llevar un trabajo a cabo favorable a los trabajadores y esto al final se ve reflejado en las urnas, es algo muy claro. Habrá que afrontar la negociación del convenio y más teniendo en cuenta todas las reformas que se han producido en estos últimos años. Un factor a tener en cuenta para la negociación de este convenio es que está muy próxima. La firma parece ser del convenio del sector de seguros, lo cual es una ventaja que estábamos temiendo no tener antes de poder negociar nuestro convenio. A ver, ¿cómo es que teníamos que preguntar? ¿Qué opina usted de las elecciones de MAFRE de hoy? Yo estoy contentísima, demuestra un trabajo realizado durante estos cuatro años, importante por parte de todos los delegados de comisiones y yo creo que se ha visto en las urnas. Lo más importante de estos resultados es que ha sido un trabajo de equipo, donde ha participado muchísima gente, muchísimas personas, tanto del sindicato en los territorios como de la propia empresa, como de aquí, de la sección sindical y de la federación, por supuesto. Y es que, o sea, si hiciéramos una lista sería tan larga, de todas las personas que han participado y esto es lo que realmente hace que se sienta un orgulloso de estar en esta organización. Mi enhorabuena, mi enhorabuena a mis compañeros que lo han hecho, bueno, inmejorablemente bien. Es impresionante los resultados que han conseguido y muchas felicidades. Un crecimiento espectacular respecto a las elecciones anteriores y eso que se elegían menos delegados, con lo cual yo creo que es rotunda, ¿no? Una victoria rotunda. Dar las gracias a todos mis compañeros, a todo el equipo y a todo Confía, porque sin todo no hubiéramos hecho posible esto. Los resultados son muy positivos y yo la valoración que hago, sobre todo, es después de los cambios que hemos tenido, no solo en la organización, sino también en el entorno y en la negociación. Yo creo que el resultado es un apoyo claro de todos los trabajadores y es una mejora de los resultados anteriores y yo creo que la gente de aquí, de la sección sindical, tiene que estar muy satisfecha de ese respaldo de los trabajadores de MAFRE. Muy contentos. Un ejemplo a seguir, estos chicos de MAFRE. Sobre todo es una inyección de moral y de fuerza a la organización, porque es la recompensa del trabajo bien hecho, pero en los tiempos en los que estamos da moral para ellos y para el conjunto de las comisiones obreras y de Confía, por supuesto. Así que un éxito no sin precedentes, pero impresionante, impresionante, porque aquí siempre ha habido precedentes. Lo hacemos muy bien. Somos los mejores. Ya está. El resultado de hoy no es simplemente el resultado de una campaña electoral, es el resultado de cuatro años de trabajo en los que comisiones obreras en MAFRE hemos llevado el peso de la mayoría y hemos firmado convenios, hemos firmado acuerdos, hemos atendido a los trabajadores y ese es el resultado de estos cuatro años. ¿Quién ha colaborado en estos resultados? Bueno, pues quizás sea el momento de acordarme de todos o de casi todos los que hemos colaborado en este resultado. En primer lugar, quiero agradecer a los delegados sindicales de comisiones obreras que se han presentado en nuestras listas, que son más de 400 trabajadores de MAFRE que han firmado por nosotros. También quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores que nos han votado en el día de hoy y que han confiado en nosotros y, bueno, especialmente al equipo de comisiones obreras en MAFRE, a mis compañeros más cercanos, podemos decir. Y sí quería hacer una mención especial a esos delegados sindicales que van visitando los centros de trabajo, que todos vosotros los conocéis. Quizás sea el trabajo más en la sombra, pero es lo que realmente nos acerca al sindicato, al puesto de trabajo, porque, como todos sabéis, se acercan a vuestra mesa, os preguntan, os dejan un papel. Entonces, especialmente quiero agradecerles a ellos el trabajo que han hecho en estos cuatro años, porque no se han ceñido a ir los días de campaña, sino... Todos sabéis que han estado ahí siempre. Pues hasta aquí hemos llegado. La próxima semana hablaremos de acción sindical y negociación colectiva. Antes de irnos, queremos felicitar de forma entusiasta a todas las delegadas y delegados de Alien Simafre. Y no nos queremos ir sin mandarle un abrazo al consejo editor de la revista Trabajadora, que ha sido galardonado con el sexto premio participando Creamos espacios de igualdad en la categoría de comunicación. ¡Felicidades, chicas! 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 Gracias por ver el video.